¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo juego que es Moveco Castle! ¡Y Dios mío, qué pesados habéis sido con este juego! O sea, es que yo creo que no había día que no me llegase alguien diciendo que lo jugase. Y hubo temporadas que por lo menos me llegaban como 5 personas y era como, ¡Vale! ¡Lo voy a jugar! ¡Tranquilos! Pero antes tenía que terminar los juegos que tenía empezados y demás, claro. Y es que incluso después de decir que lo iba a jugar, la gente sigue diciendo, ¡Juégalo, juégalo! Y más os vale que esté bien el juego, porque si no vais a recibir la ira de la diosa. Y bueno, este juego, antes de empezar, debe advertir que tiene un tema de gore, tiene también un tema de violaciones y cosas de esas, así que si sois sensibles con esas cosas, pues no os las aconsejo ver, lógicamente, sino... O sea, si sois sensibles con esas cosas, no veáis el juego. Yo os he avisado que no me venga luego nadie en plan de, ¡Oh, me he traumatizado! Según el leme del juego, está recomendando para gente de 15 años o más. Bueno, yo no voy a decir... no voy a decir nada de eso, porque sé que no me vais a hacer caso, pero bueno, yo solo os doy esa advertencia. Así que nada, pues vamos a ver si empezamos. Por cierto, el juego tiene como 7 finales malos, luego el bueno y el verdadero, o el normal y el verdadero. Creo que eso es el loquendo japonés. Bueno, eso, que lo de los finales... Lo que pasa es que los malos son básicamente los game over. Entonces, bueno, pues... Yo, como sabéis, intentaré ir consiguiendolos todos. Ay, qué mono. Oye, ¿no puedes dormir? ¿Bebiste tu medicina? Ya veo. Está bien, estoy aquí. Espero te recuperes pronto. Bueno, aquí sería espero que te recuperes pronto. Y ahora tengo curiosidad de saber con quién está hablando. ¡Oh, ya sé! Hoy te leeré una historia. ¿Que de qué tipo? Es muy entretenida, triste, violenta, pervertida... Ese tipo de historia. Pervertida, lol. Sí, no, me han dicho que tiene cosas pervertidas este juego. Creo que tú también la disfrutarás. Bueno, entonces... Comencemos. Qué cosita más adorable, lol. Tenganas de abrazarlo. Ahora es el malo otro juego. Estaría bueno. Bueno, esto debe suponer que lo sigue diciendo el bichito. Había una vez un estudiante de preparatoria. Me gustan los gráficos, tío. Este es el tipo de cosas que hace que un juego parezca original, ¿sabes? No que parezca de RPG Maker. Tengo que ir a casa. Mira, hoy es el día en que mi hermano regresa. Así que... Tengo que llegar rápido. Ha sido tanto tiempo. Realmente lo extraño. Ah, vale, me puedo mover. Guay. Sí, bueno, los controles es algo que se sabe, ¿no? Vale, puedo correr y demás. Vale, o sea, aquí tengo... Ah, credencial de estudiante. La credencial de estudiante de Yonaka. Estudiante femenina. Credencial de estudiante. Estudiante verificada de esta escuela. Grado, segundo año, clase 3-15. O sea, tercera, tercero, la clase 15. Nombre Yonaka Kurai. Escuela preparatoria Yaboshi. Ok. Uy, si ahí sale sonriendo y todo. No sé, es que la he visto emo y ya he pensado, bueno, pues la prota es una emo. Oh, bien, 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 bien. Puedo guardar en cualquier momento. Esto me gusta. Ay, mola la pantalla del guardar. A ver, vamos a hablar... Bueno, primero... Ahí hay algo tirado. Voy a ver qué es. ¿Obtuviste pimiento rojo? LOL. Acabo de obtener el mejor objeto del juego. Caliente, caliente, caliente. LOL. Qué mono. Hola, gente desconocida. LOL parece que la está besando, en fin. Chica con ojo sin vida, LOL. Gah, odio los trenes. Chica con cabello llamativo. ¿No odias los autobuses también? ¿Autobuses? Esos son los peores. Siempre son muy sofocantes. Entonces, ¿qué te gusta? Bicicletas. LOL. Cansado. Blah. LOL. Las puertas están cerradas. Vale, no puedo hacer nada, ¿no? Supongo que tengo que venir aquí. Falta un rato para la siguiente estación. ¿Dormir hasta entonces? Bueno, vamos a mirar primero a ver si por casualidad hay algo. No puedo ir... No, no me deja. ¿Por qué? Caigo en un bucle sin fin. Fin del juego. Bueno, pues vamos a movernos porque no parece que vaya a pasar nada. ¿Están bien animados los sprites? No, están bien los gráficos, la verdad. Te has dormido. Muy bien. Última parada. ¡Mogeko! ¡Mogeko, LOL! ¡Lol, la cara! La chica se ha quedado como... ¿Qué coño está pasando aquí? Creo que aún estoy durmiendo. ¡Lol, hemos llegado a Mogeko! ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué? ¿Esta estación? ¿Eh? Muy bien. Has acabado en un sitio desconocido. Ah, me puedo mover. Guay. Os guardemos. ¡Mogeko! ¿Qué es esta estación? Mogeko. Nunca escuché de ella. Muy bien. ¡Joder! ¿Por qué no me dejas moverme? Puta. Una máquina expendedora. Juego de CG Mixed. Ah, no. Jugo. No juego. Jugo de Gemorange. O sea... ¿Vale? Ay, no, no quiero. No, sí, es eso. Tampoco tengo dinero. O sea que... No sé para qué me servirá. A lo mejor me cura o algo. No sé si me pueden quitar vida. Ni una sola persona. ¿Acaso es un lugar apartado? Pero... No, en serio. Nunca escuché de esta estación. Bueno, por ahora... Supongo que miraré por allá. Haz paz con... ¿Prochuto? ¡Lol! ¿Quién es Prochuto? Hay un hueco en la cerca. Pimiento rojo y asociación de pasta. ¡Oh, Dios mío! Esto parece Getalia. ¡Pasta! Ahora reclutando miembros. ¿Te volverás una pimiento fan? Llama por detalles, Lola. ¿Qué tipo de grupo es este? Yo me he quedado igual. Un pedazo de papel. Debo guiar chicas de preparatoria. Eh, mal rollo. Del 1 al 31 de cada mes es el día del Prochuto. ¡Joder! Come Prochuto para la paz mundial. Por cierto, para el que no sepa, significa jamón de York en... Bueno, sí, jamón en italiano. Paz cósmica. Serenidad perfecta. Creo que sí. Creo que era... Significaba eso. Lo temporal de todas las cosas. Día del Prochuto. Día del jamón de York. Eso es todos los días. Ah, no me había fijado. Anda, ahí hay algo a la derecha. Gran beta... Gran venta Prochuto. Gran venta Prochuto. ¡Joder! Me va a salir el acento italiano dentro de mí. Toda la kiocha que puedas comer. 800 yen la hora. Disfruta de una corriente de kiocha. Dios mío, esto es muy raro, tío. Obtuviste Prochuto. ¡Joder! Tío, este juego está obsesionado con el Prochuto. Dios mío. Hay un hueco en la cerca, vale, sí. Dios mío. Jamón de York everywhere. Se... Tideham. ¿What? Por cierto, no sé si este juego tiene sustos. El cucú no canta, así que mátalo y cocínalo. Así seguro aparecerá. ¿Qué coño? No me gusta que no haya música. Práctica segura de fuego. ¡Prendamos fuego juntos! ¡Participa sin costo! TTT PPP EF. Trae tus propios poderes de escupir fuego. Incendiarios del mundo. Sí, sí, yo diría... ¿Cómo era? ¡Pirómanos del mundo! Sí, bueno, también sirve incendiarios. Gira y gira y gira continúa. ¿Dónde se detiene Castillo Mogeco? Tres kilómetros. Bueno, supongo que dice Castillo Mogeco. Algunas letras ya no se ven. Dios mío, voy a tener que estar en tres kilómetros de juego ahí andando. ¿Tienes rigidez en los hombros? ¿Dolor de espalda? Recomendamos Prochuto. ¡Joder! Mira, es que hasta ya se cabrea, no me extraña. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué pasa? Siento que alguien me observa. No, 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 no. Susto no, por favor. ¿Hola? Era un bichito de esos. Creo que esos son los Mogecos. Van a por ti, Yonaka. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son el día del Prochuto. Come Prochuto. Delicioso Prochuto. ¡Joder! ¿Qué pasa con estos, con todos estos letreros raros? ¿Qué tanto puede gustar el Prochuto? Es que sí. De verdad comienza a dejar de parecer una palabra. Eso digo yo. Hay un tipo de mapa quizás, pero Yonaka no puede leerlo. ¿Qué idioma es este? Estaría bueno que ahora fuese en español. Quiero Giocha. ¿Está escrito con sangre? No. Bosque Mogeco. Pues nada. Joder, 11 minutos y no hemos hecho más que leer Prochuto en todos lados, tío. ¿Qué mierda es esto? Ah, bueno, por cierto, hoy ya no lo he dicho al principio. Hoy os traeré dos partes. Por el tema de que no grabé el lunes. Que fue culpa mía. Este lugar es raro. ¿Por qué terminé aquí? Debería regresar. Y ahora no podré. Eh... ¡Hola! De la cara, lol. Es en plan de... ¿En serio? Creía que me iba a atacar un bicho y me... O sea, un monstruo y me ataca esta cosita. ¿Eh? ¿Eh? ¿Es... ¿Es un paluche? ¡Moggege, lol! ¡Moggege! ¿Ah? ¡Lol! ¡Moggege! ¿Ah? ¿Hablao? Lol. Se me hace un poco raro que pongan el loquendo este en japonés. Sí, puede hablar, Mogge. Eres bastante linda, ¿eh? Eh... No me violes. ¿Qué? Chica de preparatoria, ¿cierto? Mogge-tan. Ah, malditas chicas de preparatoria. ¡Moggegege! ¡Oigan, chicos! ¡Oh, Dios mío! Van a venir todos a por mí. ¡Oh, Dios! Creo que tengo que correr. Me encantan las caras que pone. ¡Moggege! ¡Mogge, Mogge, Mogge, Mogge! ¡Mogge, Mogge! ¡Corre! ¡Mogge, Mogge! ¡Dios mío! Que de verdad me quieren violar, tío. ¡Mogge! ¡Corre, Yonaka! ¡Corre! ¡Hola! ¿Quieres divertirte con Mogge-tan? ¡No! ¡Está bien! ¡Seremos gentiles en tu primera vez! ¡Dios mío! ¡Corre, Yonaka, por el amor de Dios! ¡Que nos violan! ¡Cierto, chicos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡No me extraña que grite! ¡Corre y no dejes de correr! ¡Sí, sí! ¡Lo entiendo! ¡No! Que yo sepa, el final malo uno no es aquí, o sea, que el primero no es aquí, porque tengo aquí un bloc de notas donde pone, donde conseguirlos, o sea, que... ¡Pues el amor de Dios, Yonaka, corre! Oye, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Bueno, al menos yo corro más que ellos. Bien, creo que lo conseguí. ¡Dios mío! ¡Esas cosas tan monas quieren violarte, o sea, que coño! Ya no están. Me querían violar unos peluches. ¿Estoy soñando? Estaba tomando el tren a casa, ¿verdad? Eso es... Solo un sueño. No pasó nada extraño. ¿Qué está pasando? ¡Ugh! Es que... No lo entiendo. Pero no puedo perder el tiempo aquí. Sí que te alcanzan. Mi teléfono tampoco tiene señal. Pero si no sigo avanzando... Esas cosas amarillas... Sí. ¿Y qué son esas cosas? ¿Gatos? No. Estaban hablando. ¿Pero qué es esto? Este lugar... Y esas criaturas... Trataron de capturarme. ¿Por qué? ¿Qué quieren? Teniendo en cuenta lo que dijeron... Creo que está claro, Yonaka. ¿Qué puedo... Hacer? Solo debo calmarme. Respira. Yo que tú no me quedaría quieta. ¿Qué es eso? Otro bicho, no, por favor. Joder. Hemos llegado a su casa. Qué guay. ¡Wow! Es un castillo enorme. Ay, me suena esta música un montón. Creo que aparecía al principio de Akimitan, quizás. O algún juego de estos. Cuando estaba probando el juego. O sea, aún no lo he jugado. Siempre cuando me bajo un juego lo pruebo cinco minutos a ver si me funciona bien. Y creo que esta canción salía al principio del todo. Nunca había visto algo así. En serio, ¿dónde estoy? Es un diseño muy raro. Hay luces encendidas. ¿Acaso alguien vive aquí? ¿Me podrán decir cómo volver a casa? Pero con todo lo que he visto, ese castillo y sus habitantes... Aún así, sé que no puedo quedarme. Esas cosas amarillas podrían volver. Seguro que no están dentro. Supongo que debería revisar. A pesar que tengo un mal presentimiento tras otro. Pues el primero de los finales malos creo que va a ser ya. Dicen, en la puerta frente al castillo elige buscar otro camino. O sea, que nada vamos a tener ya el final malo cero. Ah, entonces son ocho. Porque si empieza desde el cero... ¡Uh, sangre! ¡No! ¿Sangre? ¿Hay algo por ahí? Es la sangre de violar a las tías. ¿Seguro? Eh... ¡Hola! ¡Asqueroso! Me volveré loca. Pero... ¿Qué está pasando? Estoy... Estoy teniendo una pesadilla. Parece estar muerto. ¿Por qué terminó así? ¿Alguien lo mató? ¿Quién? Prefiero no acercarme mucho, la verdad. Esas cosas tan monas. ¿Cómo puedo estar asustada de esas cosas tan monas? ¡Oh, tengo más brochuto! Joder, me van a dar algo por tener todo el brochuto. Está obsesionado, eh. ¡Hola! Vale, ahora va a ser cuando me den la opción de buscar otro camino, supongo. Por cierto, ahí me dice algo las estatuas. ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Más! ¿Vienes? ¿Me está empezando a ir con un poco de lag? ¿Por qué? Ahora es el momento. Es momento de regresar. Vale, me hice lo mismo. Punto sin regreso. ¿Segura? ¿No recuerdas? Tengo un mal presentimiento. Aún no he visto a nadie. Está lleno de estatuas raras. Oh, y algunos chicos flotando. ¿Chicos? ¿Acaso alguien vive en ese castillo? Se siente muy misterioso. Esta es la entrada, ¿cierto? Yonaka abrió la grieta a la puerta del frente. Y sintió que el viento era absorbido dentro. Estaba muy oscuro como para poder ver. La puerta ya estaba abierta. Vale, pues vamos a ir a por el primer final malo. Que es buscar otro camino. Es que, claro, lo mejor es irlos consiguiendo a la vez que vas jugando. Porque si no, luego me da pereza jugarlo una segunda vez. Bueno, vamos a buscar otro camino. Supongo que me encontraré con los bichos o algo. O sea, fijo. Olvídalo. Es demasiado bueno para ser cierto. Es como si estuviera siendo absorbida. Esas estatuas y chicos flotantes. Este castillo de verdad es sospechoso. Y seguro tiene que ver con esas cosas amarillas que vi, ¿verdad? Más razones para alejarme. Debería tratar en otra parte. Por ahora, daré marcha atrás y... ¿Ah? Oh, no. Ah, eso lo habrá dicho ella, ¿no? Por cierto, me han dicho que los finales malos suelen tener mucho que ver con violaciones y demás. Y gore y demás. Yo lo he avisado. Hola. ¿Qué, qué, 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 qué? Te encontramos, Yonaka-tán. No escaparás esta vez. Chica de preparatoria. Me estoy excitando. Joder, estos bichos qué coño son. Oye, graba un vídeo, será un espectáculo. Eh, qué coño, vídeo no. ¿Qué, cómo saben mi nombre? Eh, por nada. No es difícil para Moguitán saber eso. Porque somos... Mogecos. Mogecos. Gracias por venir directo a nuestra casa. Debes tener muchas ganas de divertirte con Moguitán. Estoy tan feliz. Hey, hagámoslo rápido. Lo he aguantado por mucho tiempo. ¡Ya no puedo más! Sí, Mogui. Adiós, Yonaka. Vas a ser violada extremadamente. Ahora, Yonaka-tán. Juega con los Moguitán. Para un divertido. Divertido. Sueño interminable en nuestra noche de bodas. Adiós. ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Yonaka! Vale. Joder. ¡Sangre! Final malo cero. Sueño interminable. ¡Bien! Continuar. Lo bueno es que me decían que me dejaban ya en las puertas directamente justo antes. ¿Lo veis? Bueno, llevo 22 minutos. No sé si me darán algo consiguiendo todos los finales, la verdad. No me sale nada. No. Hombre, si te dejan continuar lo mismo es que sí. Como en Dreaming Mary. Conseguías un final y te dejaba seguir en la misma partida. Bueno, voy a seguir solo un poquitín más que llevo 23 minutos ya casi. Entremos. Esto da miedo. Pero no hay otro lugar. Creo que... Debo intentarlo. ¿Esto no sería un allanamiento? Creo que no es el momento de preocuparte por esas cosas, Yonaka. Bueno... ¿Siempre que sea cortés? Ha sonreído. Qué mono. Um... Eh... Disculpen. Piso 1. Bienvenido al castillo Mogeko. No sé por qué ahí a la izquierda arriba me aparecen esos dos tiles con otro color. No sé cuántos pisos eran... Eh... Hola, chico desconocido. Otro que ha llegado... Ah, no. Este sea el hermano, claro. Hermano, espera. ¿Pero esto es un recuerdo o algo? No me dejes atrás. Perdón, Yonaka. Perdón. Cielos, caminas muy rápido. Bueno, una vez que me pongo a pensar, ya sabes, ¿y por qué no se le ve la cara? Um, pensando de nuevo, ¿eh? Sí. Sí, me concentro tanto en mis pensamientos que no puedo ver lo que tengo enfrente. Eso es preocupante. Está bien, ya que te tengo junto a mí. Ah, pero ¿qué cosas dices? Por favor, no empecemos otra vez con incesto como en Corpse Party. No sé qué van a hacer, pero yo sé que con este juego ya no puedo evitar pensar mal. ¿Qué castillo tan raro? ¿Qué es este lugar? Otro mueco. Ah, no. Uy, sangre ahí. Me parece que es Smogetan. ¿Qué pasa con ese... arte? Tengo un mal presentimiento, pero esto puede ser... Oh, no. Oh, no. ¿Te acabas de quedar encerrada? ¡Bien! Da igual si es que yendo nos moríamos. O sea que... ¡Estoy encerrada! Mogeke, hola tú. ¿Es del otro lado? Ah, no. Hola. ¡Bienvenida al castillo Mogeke. Buenas tardes, querida Yonaka. ¿Cómo sabes mi nombre? Mi nombre es Mogeke. Sé todo sobre ti. Ven, vamos a jugar. En un sentido sexual. Joder, no puedo con este juego, tío. Bueno, es que si grita tampoco voy a hacer la voz. Mogeke va primero. Espera. ¿Quién va primero? ¿Eh? Ahora... Yo soy Mogeke, ¿no? Eres tú. La primera vez de Yonaka será conmigo. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Que te zurro. ¡Alto ahí, idiota! ¡Cállate! ¡Joder! ¡Ay, qué bueno! Joder, si están con todo el tema sexual, ¿pa' qué coño censuran la palabrota? Es que... ¿Pa' qué? A la pelear, sí. ¿Crees que estoy jugando? ¡Te maté! Joder. ¿En serio? ¡Atrévete! Pedazo de mierda, joder. Con los bichitos, tío. ¡Oh, perfecto! ¡Ven aquí! ¡Gol! ¡Muele! ¡Ah, sí! ¡Eres carne muerta! Y Yonaka mientras vete con sigilo. ¡Mierda, mierda! ¡Mugeke! ¡Mugeke! ¿Quieres morir, mocoso? ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Ya! ¡Te destrozaré! ¡Wow! ¡Mugeke! Muy bien. ¿Eh? ¿Dónde está Yonaka-tan? ¡Fuck! ¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Pierda! ¡Oh! ¡Tengo ahí más brochuto! ¡Eso se ha quedado Yonaka como de... ¡Vale! ¡Vámonos de aquí rápido! ¿Qué? ¿Qué hago? Bueno, no quiero estar aquí, eso es seguro. Buscaré una salida. Bueno, vamos a guardar ya. Y ahí vamos a dejarlo aquí. Bueno, vamos al título. Pues... Es muy curioso el juego de momento. Es extraño. Es pervertido. Bueno, eso ya me lo habían dicho. Pero LOL, es raro. Entiendo que la gente insistiera con que jugase, pero... Pero habéis sido muy pesados igualmente. Bueno, como os dije, hoy también traeré otro vídeo más. O sea, la parte 2 de Mogeko. Por el tema de que no subí vídeo el lunes y tal. Lo único que sí os digo que lo subiré con unas horas de diferencia. Si entiendenlo mucho. Para que no lo tengáis tan seguido. Así que nada, pues espero que os haya gustado. Y eso, ya luego más tarde grabaré o grabo ahora. No sé cuándo grabaré y subiré la otra parte y demás. Así que espero que os haya gustado. Comentad vuestras opiniones y demás del juego. Es muy pervertido. Y eso, comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¡Qué guapo! Tío, es que me da asco. Sí, lo sé. Debería estar triste, pero tío, me ha hecho gracia como la imita.